El famoso terminal Blade V6 presentado por la marca ZTE hace varios años ha dejado a muchos usuarios satisfechos. Hoy te presento una evolución de ese terminal llamado V6 Plus. Así que vamos con el intro y comenzamos con el video. Como ya dije, te presento una de las evoluciones del ZTE Blade V6. Cabe mencionar que ese terminal tiene bastantes mejoras respecto a su antecesor. Bueno, pues en primera instancia nos topamos con el terminal. Lo vamos a dejar de un lado, veremos qué más nos han mandado la empresa de ZTE. Podemos ver que vienen los manuales de usuario, el cable micro USB, los auriculares y un cargador de pared a la corriente. Bien, pues ahora vamos con el terminal. Lo vamos a encender para ver qué características nos ofrece. Mientras se enciende te voy a mostrar el lado estético. Del lado derecho nos encontraremos con un botón de encendido al igual que el puerto para la nano SIM o micro SD. Del lado izquierdo nos encontraremos con los botones de volumen. En la parte inferior está la conexión micro USB y un pequeño micrófono para hacer nuestras llamadas. En la parte superior se encuentra nada más el jack 3,5 milímetros para nuestros auriculares. Por la parte de enfrente nos encontraremos con la pantalla de 5 pulgadas. En la parte de arriba nos encontraremos con los sensores y aparte una cámara HD con un flash LED. Por la parte de abajo nada más nos encontraremos el botón de home, multitarea y retroceso. Ya por último en la parte de atrás nos encontraremos una cámara de 13 megapíxeles y el sensor de huella que la verdad pinta bastante bien. También cabe destacar que este Blade V6 Plus cuenta con la versión de Android 6.0. La verdad se agradece a la marca ZTE por brindarnos esta versión de Android que es de las más recientes. Y bueno pues eso es todo por el video de hoy. La verdad no les quiero dar muchas especificaciones porque quiero hacer el review de este terminal que la verdad es el que más me llama la atención. Así que bueno simplemente espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.